Estamos haciendo la primera entrega de lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor. ¿En qué consiste este programa? A todos los niños de primaria y de secundaria de Yucatán van a ir a su escuela y les van a hacer un examen de la vista. Y a quienes necesiten lentes, a todos de manera gratuita, se les van a dar sus lentes. Vamos a ser el único estado de toda la República Mexicana en el que todos los niños van a tener la oportunidad de tener lentes si lo necesitan. En esta primera etapa, los primeros municipios que estamos atendiendo son Mayapán, Tatsú, Chiquinzonó, Tecom y Tixcacalcupul. Aquí ya visitamos 44 escuelas, se les hizo examen de la vista a 5168 alumnos y prácticamente 570 son los que necesitan lentes. También quiero decirles que hoy vamos a hacer otro anuncio muy importante que seguramente le va a gustar mucho a los niños, a las niñas y a los papás. Vamos a poner en funcionamiento aquí en Mayapán una orquesta infantil y juvenil y una marching band. ¿Qué quiere decir? Que vamos a traer acá 90 instrumentos musicales y vamos a traer a los maestros para que les enseñen a utilizar estos instrumentos. Vamos a traer acá 90 instrumentos musicales y vamos a traer acá 90 instrumentos musicales y vamos a traer acá 90 instrumentos musicales. ¡Gracias! Por cierto, por favor. Seis escuelas, a tres escuelas. Daria. Contraba junto al gobernador, recibe en este momento su anteo. Un aplauso para ellos y para todos los que lo merecen. Y ahora, muy bien, vamos a ver. Dos aplausos, nuevos goles.